Segundo discurso. 16 de febrero de 1972. La disolución en lo cósmico. Primero, las preguntas. ¿En el vacío subsiste la individualidad? ¿Por qué dos maestros iluminados nunca se encuentran? ¿Cómo puede uno escuchar con todo su ser? ¿Cómo se reconoce el sonido auténtico aún? Primera pregunta. Antes del discurso. Sí, esta está buena. Osho, dijiste la última noche que aquellos que se han vuelto un vacío, como valles, no reaccionan, sino que responden. Y que las respuestas de estos distintos iluminados serán distintas, que el valle reaccionará de su propio y único modo. Una pregunta surge ahora. Si eso se vuelve en puro vacío, nada. ¿Conservan todavía su personalidad e individualidad? Si fuera así, explica por favor cómo es eso posible. Sí... ¿Y qué pregunta tan larga? Y yo, yo... ¿Cómo me puedo volver vacío? Y estar aquí... Qué buenas preguntas le arrojaban así, como dice mi hijo Ragnish. Sí, sí, pero es que Osho estaba allí. Y ahí estaba la gente enfrente de él. ¿Cómo puedo ser vacío y conservar mi ego, verdad? Osho, ayúdame, Osho. Bueno, te dejo Ragnish. Contéstales. El ego es la cosa más común del mundo. Todo el mundo es un egoísta. Incluso un recién nacido es un egoísta. Un perfecto egoísta. Por eso no es mérito de nadie. No es extraordinario. En realidad, puede decirse que ser ordinario es la cosa más extraordinaria. Porque nadie se siente gente corriente. Por eso, sentirse extraordinario es la cosa más ordinaria que existe. Todo el mundo se siente así. Por eso el ego no es algo singular. Si tú tienes un ego, no es nada particular. La ausencia de ego es verdaderamente la cosa más singular que existe. Lo más raro. Lo menos frecuente. Ocurre solo a veces. Pasan los siglos y en muy escasas ocasiones sucede. Alguien llega a carecer de ego. Un Buda. Un Jesús. Pero cuando decimos que alguien se vuelve carente de ego. No implica que no sea. Al contrario. Por primera vez es. Enraizado verdaderamente en su ser. Deja de ser un ego. Por eso. Considéralo desde una óptica diferente. El ego es un fenómeno falso. Es solo una apariencia. No una realidad. No es algo arraigado en el ser. Es solo un sueño. Una idea. Una quimera mental. Por eso cuanto más pertenezcas al ego. Menos pertenecerás a la existencia. Cuanto más concentrado estés en tu ego. Menos auténtico serás. Te vuelves falso. Una mentira existencial. Cuando hablamos de volverse un vacío. Una nada. Como un valle queremos decir que no hay un ego pero tú eres. Déjame expresarlo de esta forma. Yo digo. Yo soy. Pero cuando el ego se disuelve solo queda pura cualidad de ser. El yo ya no está ahí. Solo existe ser. Y por primera vez puro. Incontaminado. Total. El ego lo contamina. La palabra personalidad y la palabra individualidad no han de confundirse. Son totalmente distintas. No expresa nada parecido. Son radicalmente distintas. La personalidad pertenece al ego. La individualidad al ser. La personalidad es tan solo una fachada. El ego es el centro. Y la personalidad la circunferencia. No tiene que ver para nada con la individualidad. Esta palabra personalidad es realmente reveladora. Deriva del griego persona. Significa máscara. En el teatro griego los personajes, los actores usaban máscaras para esconder sus rostros. De forma que la cara real permaneciera oculta. Y la máscara rostro se convirtía en la realidad. Personalidad significa máscara. Lo que no eres. Pero que aparentas ser. Por eso ofrecemos muchas caras. En realidad nadie tiene una sola personalidad. ¿Me entiendes? Tenemos múltiples personalidades. Todos tenemos que estar cambiando de cara todo el día. Sí, con la suegra, con la vecina. Con el hijo, con la mamá, con los youtubistas, a los usuarios. No puedes permanecer con un solo rostro. Resulta muy difícil porque cada vez que te encuentras con alguien, debes de cambiar de cara. Delante de tu sirviente no puedes ofrecer el mismo rostro que ante tu ama. Delante de tu esposa no puedes tener la misma cara que delante de tu amante. ¡Ay, ya me torció este vato! Por eso, continuamente utilizamos un sistema flexible de cambio de caras. Durante todo el día, durante toda la vida, cambiamos de cara. Ahora, puedes darte cuenta de esto. Puedes percibir cuando cambias de cara. Porque cambias de cara y cuántas caras tienes. Por eso, realmente personalidad quiere decir un sistema flexible de caras. Y cuando te refieres a alguien como que tiene una gran personalidad, únicamente quieres decir que tiene un sistema más flexible. No es un hombre inamovible. Posee un sistema más flexible. Puede cambiar fácilmente. ¡Es un gran actor! Por favor, esto es la personalidad. Tienes que estar construyendo a cada instante. Y así nadie puede estar a gusto con su personalidad. Es un constante esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo sí me siento a gusto con mi ego. ¿Por qué los demás no? Por tanto, si estás cansado, tu personalidad perderá brillo. Por la mañana tu personalidad tiene cierto brillo. Por la noche ha desaparecido. Todo el día usándola es un constante cambio. Por eso, cuando uso la palabra personalidad, quiero decir una falsa apariencia que has creado a tu alrededor. La falsa personalidad. La individualidad es algo más. La verdadera personalidad. Individualidad no implica algo construido y creado por ti. Sino por la verdadera naturaleza de tu ser. Otra vez, la palabra individualidad es muy reveladora. Individualidad significa que todo lo que no puede ser dividido, lo que es indivisible, poseemos una naturaleza intrínseca e inherente que no puede ser dividida. ¿Qué es indivisible? Jung prefiere utilizar la palabra individualización en referencia a uno de los fenómenos más trascendentes. Dice que la individualización es el camino hacia la verdad, hacia lo divino. Individualización es un individuo. La palabra yoga significa lo mismo que individualización. El término yoga significa reunir de nuevo. Lo que se ha vuelto indivisible. Reunir. Lo que se ha dividido. Recuperar lo indivisible. Al traducir yoga al español, sería traducirlo como camino hacia la individualización. Esta individualidad permanece y se vuelve más penetrante. Más aguda. En el instante en que pierdes el ego, en el instante en que descartas tus personalidades, te vuelves individual, cuando dejas la importancia personal. Esta individualidad es un fenómeno especial. Es irrepetible. Un Buda no puede ser repetido. Un Gautama Shiddhartha puede ser repetido. Un Jesús puede ser repetido, pero no un Jesucristo. Jesús significa la personalidad. Jesucristo significa la individualidad. Gautama Shiddhartha es común, corriente, puede ser emulado. Cualquiera puede ser un Gautama Shiddhartha. Pero en el instante en que Gautama Shiddhartha se ilumine y se convierte en un Buda. Un fenómeno. Es irrepetible. Ese fenómeno es único. Nunca fue antes, ni nunca volverá a ser. Esta cualidad de ser un Buda. Esta cima de realización. Es tan singular que no puede ser repetida jamás. Por eso cuando digo, sé como un Valle. Y cuando te digo que cada Valle resonará de modo distinto. Quiero decir que cada Valle tiene su propia individualidad. Buda tiene la suya. Jesús la suya. Krishna la suya. Así que, realmente es bueno que lo comprendas. Porque Krishna, Cristo y Buda se difieren tanto. Son distintos. Difieren tanto como es posible. Pero aún son en profundidad uno. Por lo que la individualización implica, son uno. En lo que concierne a sus individualidades, son distintos. Han alcanzado lo indivisible. Han conocido lo indiviso. La unidad básica de la existencia. Pero esta unidad básica y su realización implica que ahora no sean únicos. Ahora son realmente únicos. Por eso es por lo que digo que es una de las paradojas. Dos personas comunas pueden ser distintas. Pero su diferencia nunca será absoluta. Total. Nunca. Incluso en su disimilitud poseen semblanzas. En realidad su diferencia solo es gradual. Aunque supongan lo contrario uno del otro. Su diferencia solo es cuantitativa. Una persona que es comunista y una que es anticomunista solo se diferencian cuantitativamente. La persona que es anticomunista es todavía comunista. Solo que en menor grado. Una persona que es comunista es todavía capitalista. Pero en menor grado. La diferencia siempre es de grados. Y pueden cambiar. Pueden cambiar de bando muy fácilmente. No hay problema. En general cambian. La diferencia tan solo es como lo hay entre el frío y el calor. De grados. Pero un Buda y un Krishna. Un Cristo y un Mahoma. Un Lao Tse y un Mahavira. Su diferencia no es de grados. Ellos nunca se encuentran. Y esta es la paradoja. Han alcanzado la unidad. Y aún así no son iguales. La diferencia no es de grados. La diferencia extrema en su singularidad. ¿Qué quiero decir con singularidad? Podemos concebir la unidad muy fácilmente. Una gota de agua cae en el océano. Y se vuelve o no con él. Pero en esta unidad está yerta. Es una unidad muerta. La gota ha desaparecido para siempre. Ya no está en ninguna parte. Un Buda no desaparece así. Su desaparición se hace de forma distinta. Si colocas una llama ante el sol. La llama se vuelve una con el sol. Pero uno pierde su individualidad. Permanece como ella misma. Si encendemos 50 llamas en esta habitación. Crearán una sola luz. Pero cada llama será única en sí misma. Por eso la disolución en lo cósmico. No es una simple disolución. Es muy compleja. La complejidad es esta. El que se disuelve permanece. Antes bien. Al contrario, por primera vez es. Esta individualidad resuena de modo diferente. Y esa es su belleza. Es hermoso. De otra forma sería desagradable. Tan solo considera. Si un Buda hubiera resonado del mismo modo que Jesús. El mundo sería muy pobre. Un Buda responde según su propio estilo. Un Jesús lo hace en el suyo propio. Por ello. El mundo es más rico aún. Y de ahí su belleza. El mundo es más libre. Y tú puedes ser tú mismo. Pero uno debe recordar esta distinción. Cuando digo que puedes ser tú mismo. No me refiero a tu ego. Cuando digo que puedes ser tú mismo. Me refiero a tu naturaleza. Tu Tao. Tu existencia. Pero ella tiene una individualidad. Esa individualidad no es personalidad. Por eso digo que pertenece a la misma existencia. Aunque individualmente. Resuenan desde la misma hondura. Pero individualmente. No hay ningún ego presente. Tan solo la singularidad permanece. Este mundo no es tan solo una unidad incolora. No es monótono. Es multicolor. Es multitonal. Puedes crear música con una sola nota. Pero resultará aburrida y monótona. No puede percibirse como vital. No puede ser bella. Mediante la utilización de distintas notas. Se logra una armonía más compleja y más sutil. Es multitonal. Hay una armonía de fondo. Pero no resulta monótona. Y cada nota posee su propia individualidad. Contribuye a la total. Y contribuye tan solo porque posee su propia individualidad. Un Buda contribuye al mundo porque es un Buda. Y un Jesús contribuye tan solo porque es Jesús. Aporta una nueva nota. Una nueva vibración. Con él nace una nueva armonía. Pero esto es posible únicamente porque él posee una individualidad. Y esto no es aplicable solo a cosas profundas. Incluso a las cosas más triviales y sencillas. Buda y Jesús difieren. Un Buda camina según su propio modo. Nadie puede caminar como él. Un Jesús mira solo como él puede hacerlo. Nadie puede mirar así. Sus ojos, sus gestos, sus mismas palabras son únicas. Los otros no pueden tan siquiera concebirlas. Este mundo es una armonía de notas singulares y la música es más rica por ello. Cada valle resonando según su propio estilo. Todos esos buenos consejeros. Que intentan imponer una unidad muerta. Que intentan borrar todos los rastros de individualidad de uno. Que dicen que el Corán significa lo mismo que el Jita. Que el Buda, dicen que Buda enseña lo mismo que Mahavira. No se dan cuenta en verdad de las tonterías que están diciendo. Y si pudieran resultar vencedores, el mundo se convertiría en un mundo pobre. ¿Cómo puede en el Corán expresar lo mismo que el Jita? ¿Y cómo puede decir el Jita lo mismo que el Corán? El Corán tiene su propia individualidad. Ningún Jita puede decir eso. Ningún Corán puede copiar el Jita. Porque Krishna tiene su propia aura. Mahoma tiene la suya propia. Nunca se encuentran y aún así sostengo que se mantienen sobre la misma base. Nunca se encuentran. Y de ahí su belleza. Y nunca se encontrarán. Son como dos líneas paralelas hacia lo infinito. Nunca se encontrarán. Esto es lo que quiero expresar cuando digo singularidad. Son como cumbres. Cuanto más asciende un pico, menor es la posibilidad de conectar con otro. Puedes conectar cuando estés en la base. Todo está conectado. Pero cuanto más alto subes, cuanto más semejante un pico te vuelves. Menor es la posibilidad de cualquier contacto. Por eso son como cumbres de los Himalayas. Sin encontrarse nunca. Y si intentas imponer una falsa unidad sobre ellos, solo lograrás destruir los picos. Son diferentes. Pero sus diferencias no suponen confrontación. Sus diferencias no suponen necesariamente un conflicto. El conflicto surge cuando no estás dispuesto a aceptar las diferencias. Entonces te pones a buscar similaridades. O encontramos similitudes o nos enemistamos. O bien lo mismo. O nos enemistamos. Solamente dos alternativas. Y ambas equivocadas. Ambas pertenecen a la misma actitud. ¿Por qué no pueden ser ellos distintos? Totalmente distintos. Sin encontrarse nunca. ¿Cuál es la necesidad de disputar? En realidad notas distintas originan bellas armonías. Y así surge una conexión más profunda. Y no una conexión entre las mismas notas, sino en las que las notas crean. En la armonía surge el encuentro. Pero uno debe de comenzar a percibir dicha armonía. Y si uno solo es capaz de reconocer las notas discordantes. Un Mahoma. Un Jesús. Un Buda. Son solo notas. No se percibe armonía alguna. Y el universo es una armonía. Si eres capaz de empezar a percibir las descontinuidades. Discontinuidades. Y la unidad subyacente y las elevadas cumbres. Que nunca se encuentran. Y si eres capaz de ver este conjunto en una totalidad. En una unidad comprensiva. Entonces. Aceptas ambos. La individualidad y la armonía común. Entonces deja de haber problemas. No existe. Gracias Reni y Xochu. He resuelto por qué no me he encontrado a Chuan Xu. ¡Cambio fuera!